¿Qué tal? Pues estamos en este podcast Conoce Tus Museos y hoy tenemos el gusto de platicar con Víctor Salazar que es el director del Museo Taurino o Museo de la Cultura Taurina más bien y bueno que quisiéramos que nos platicaras un poquito Víctor que encuentran los visitantes que van a este museo, cuántas salas tiene, qué servicios ofrecen, etc. ¿Qué tal Lilia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte por este medio y a todos los seguidores de la Secretaría de Cultura les damos la bienvenida y esperemos que nos puedan visitar por este gran museo. Prácticamente estamos por cumplir 15 años ya. Fue un 25 de julio del 2009 cuando se inauguró museo. Y bueno, pues ¿Qué podemos encontrar en este museo? Pues realmente muchas cuestiones que pueden interactuar, videos, juegos e información que es muy importante que bueno, desde hace mucho tiempo nuestros ancestros tenían este convivio con el toro y que de alguna manera esta información la tendrán por aquí a lo largo de estas cinco salas que está en el museo, cinco salas que podrán recorrer, son cinco salas permanentes y que de alguna manera bueno, podrán apreciar esta información con recorridos guiados o bien si es es gustosos de hacer su propio recorrido, adelante. aparte de estas salas que tienen un espacio también para actividades diversas para tener también algunas galerías de diferentes artistas, es un espacio de exposiciones temporales. Sí, así es, le acabo de resaltar que bueno, el museo aparte de sus cinco salas de exposición permanente, cuenta con dos salas más que estas dos salas son exposiciones temporales, que las tenemos abiertas bueno, a todos los artistas locales y nacionales o estatales que deseen exponer en el museo. Estas salas ahorita en lo particular tenemos una exposición de fotografía, de la escuela de fotografía, que de alguna manera no tiene que ver con el tema del museo, pero que aún así bueno, lo tenemos abierto para que de alguna manera estos espacios los ocupen los artistas locales o inquietos que anden buscando estos espacios para exponer. Contamos con dos salas de temporales, entonces, sí es importante, vuelvo a hacer un llamado a los artistas a que se acerquen a este museo, a que visiten estos espacios para que programemos exposiciones y tengamos esa forma de interactuar con el público saltillense y estatal. Pues es bien importante esto que comentas porque el museo es una, como lo dice el doctor Andrés Hernández, una casa abierta al arte, a la cultura, a la historia y bueno, si bien tiene una temática que no es precisamente pues quiénes fueron las personas que se dedicaron a este arte taurino, que que utensilios están ellos pues usando, etcétera, etcétera. Es una forma de conocer esta actividad y bueno, también sabemos que tienen un área donde los niños y también los jóvenes y los adultos pueden asistir y realizan diversas actividades ahí en el propio museo. Sí, así es Lilian, nosotros contamos con diferentes actividades permanentes en las que nuestros visitantes infantiles pueden interactuar con los juegos que tenemos, con las diversas actividades lúdicas para que se lleven un recuerdo o bien conozcan un poquito más de este medio sin la intención de que se hagan toreros propiamente, sino más bien que se lleven la información y tengan un poco más de información cultural, que al final de cuentas los museos eso es lo que buscamos, que nuestra población tenga más información cultural y que no solamente se lleven solamente esta situación de comentarios y información que no es, que es errónea prácticamente, entonces los invitamos a que visiten tanto este museo como el resto de los museos de la Secretaría de Cultura, que estamos abiertos a cualquier visitante y que de alguna manera conozcan sus espacios. Víctor, ¿nos puedes decir los horarios de apertura en Semana Santa? ¿Qué días van a estar abiertos? Y la entrada es gratuita. Así es, Lilia. Bueno, la modalidad que siempre hemos tenido en estos museos, la entrada es gratuita y estamos de martes a domingo, de nueve y media de la mañana administrativamente, abrimos al público a las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Es horario corrido, pueden acomodarse por la mañana un ratito en un museo y posteriormente en algunos otros, o bien venirse a comer al centro o andar por aquí paseándose y aprovechar y conocer estos espacios que de alguna manera están abiertos para todos ustedes. Tenemos este periodo vacacional que es importante y nosotros estaremos trabajando para ustedes para que lo aprovechen. Quiero mencionarte, Lilia, que en el mes de enero hemos tenido ochocientos setenta y seis visitantes. En el mes de febrero hemos tenido setecientos treinta y cinco. Pero quiero aceptar una observación. En el mes de diciembre, enero y febrero son meses bajos para nosotros. Las visitas bajan un poquito, pero bueno, aún así hemos estado haciendo mención de que ocupen estos espacios y bueno, hemos tenido buen número de visitantes en lo que va de marzo. Llevamos doscientos veinticuatro visitantes, prácticamente estamos a la mitad del mes, pero esperemos que este número se incremente ahora en las próximas vacaciones de Semana Santa, que todos nuestros turistas y ciudadanos locales aprovechen estos espacios para conocerlos. Bueno, pues agradecemos mucho esta entrevista, Víctor, de verdad, y ojalá que la gente visite el Museo de la Cultura Taurina. ¿Nos recuerdas la dirección, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La calle es Jicotencal y el número es dos ocho tres. Estamos entre Jicotencal y Ramos Arispe. Es prácticamente la zona centro. Estamos en el corazón de la ciudad. Ojalá que puedan hacer este espacio para visitarnos y gracias a la secretaria del gobierno del estado por cedernos estos espacios para difundir nuestros visitantes. Muchas gracias, Lilia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.